Muy bien, siguiente bloque. Vamos a recordar que venimos del video anterior, llevando los pies en sexta posición, brazos en segunda y hacemos Jimmy 1 con brazos 2, ondulación 3 y 4. Siguiente movimiento para este bloque, vamos a llevar palmas hacia arriba, formando una cúpula por arriba de mi cabeza con las palmas de las manos abiertas, los deditos y vamos a hacer choque de talón y centro de la palma. Y vamos a marcar para avanzar 4 y para retroceder 4. Muy bien, y tomamos desde la última parte, marcamos el 2, marcamos el 3, marcamos el 4 y avanzamos. 1, 2, 3, 4, regreso. 5, 6, 7, 8. Apertura la escuadra de brazos y golpe de cadera al lado 1, golpe de cadera al lado 2, cruzamos 3, desenvolvemos 4 y se repite. Corte 1, corte 2, 3, 4. En esta parte es importante destacar que vamos a llevar un pequeño spot con nuestra cabeza. Corto 1, corto 2, 3, 4. Corto 1, corto 2, 3, spot, 4 para quedar. Terminando este movimiento vamos a hacer corte de cadera lateral 1, corte lateral 2, llevo el peso hacia un lado, me voy a quedar y voy a hacer un golpe de pecho hacia arriba y regreso al centro, cambio el peso, llevo hacia el otro lado y en este voy a marcar 2 golpes de pecho. 1 y 2. Se repite la secuencia. Lateral 1, lateral 2, cambio de peso, golpe 1, cambio de peso, golpe 2.